Bueno, arranco contando de alguna manera un poco más con respecto a la visita que tuvimos nosotros por el norte de nuestro país. La verdad que nuestra agrupación desde un inicio, desde un comienzo, tuvo la impronta de intentar ser una agrupación a nivel nacional, a nivel federal. Una de las cosas que nosotros nos encargamos de decir cada vez que visitamos una nueva provincia es que de alguna manera nosotros ponemos muchas ganas para que eso así suceda. Nosotros no tenemos financiamiento, nosotros no tenemos apoyo o padrinos políticos, con lo cual la verdad que es un esfuerzo muy, pero muy grande, enorme. Cada vez que nosotros salimos para recorrer, ya sea a Entre Ríos, en este caso que fue puntualmente Salta y Jujuy, tengan en cuenta que nos fuimos desde La Plata en vehículo hasta La Quiaca. Así que la verdad que fue un trayecto largo para poder hacer en cuatro, cuatro días y medio. La idea de esta recorrida en principio tenía poder visitar varias ciudades de la provincia de Salta y terminar en la provincia de Jujuy, en la ciudad de La Quiaca. Y como coronario de todo esto tenía la visita tan esperada a la compañera Milagro Sala. Ahí creo que se cumple el horario para que sea institucional en la radio, así que si está todo en orden, que le den procedimiento a eso y seguimos a la vuelta, ¿les parece? Seguimos con Hipólito. Bueno, para seguir con lo que habíamos iniciado hoy, la verdad que nosotros vinimos con una sensación muy linda está en varios aspectos o en varias aristas. En principio, decirle a la gente que está escuchando que el kirchnerismo en el norte y más precisamente la figura de Cristina está, te diría que más fuerte que nunca. Si bien hay algunas diferencias con respecto a la actualidad que a todos nos toca vivir, con respecto a la inflación y algunas cuestiones en donde nosotros mismos hemos por ahí puesto el ojo y haber manifestado algunos desacuerdos con el gobierno nacional, la gente en Salta y en Jujuy están muy pero muy esperanzados en la posibilidad de que Cristina sea la candidata en el 2023, por lo menos a rigor de verdad es lo que la gente manifiesta, lo que la gente a nosotros nos preguntaba, si nosotros teníamos alguna información más certera o más precisa con respecto a esta posibilidad, ya que nosotros venimos desde Provincia de Buenos Aires, desde la capital. La realidad es que lo que nosotros planteábamos y decíamos es que certezas no tenemos ningunas, pero que de alguna manera nosotros habíamos sido los primeros que empezamos a pintar y que empezamos de alguna manera a avivar esta situación de Cristina 2023 con nuestras pintadas, que no solamente se hicieron en La Plata sino que se hicieron en La Plata, en Moreno, en José C. Paz, en Mar del Plata, en Medrano, en diferentes distritos, en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, en donde de alguna manera nosotros manifestábamos esta posibilidad de que Cristina sea, de alguna manera encabeceando la lista, un poco la esperanza del resurgimiento del campo nacional y popular. La verdad que hay... o sea, nosotros también tomamos la cuestión esta, ¿no? Si Cristina supo decir perfectamente que al gobierno a fines del 2015 con la mejor paritaria en dólares o el mejor salario en dólares en la Argentina, el voto le fue esquivo, la situación en la realidad, la situación en el 2023 también tendría que ser de esa manera. Por ende, nosotros a lo que apuntamos con este viaje es a tratar de fortalecer nuestra agrupación, tratar también de alguna manera manifestar la importancia de la unidad. Nosotros sabemos que si nosotros fragmentamos el campo nacional y popular, si nosotros nos dividimos por algunas cuestiones, la verdad que la situación de cara al 2023 en términos eleccionarios va a ser muy pero muy difícil. Pero bueno, la verdad que fuimos muy pero muy bien recibidos, yo tuve la posibilidad y la oportunidad de ser entrevistado por el Canal 4 de Alta, el canal de la provincia, estuvimos visitando la ciudad de Güemes, estuvimos en Ciudad Capital, en Salta Capital, estuvimos en Campo Santo, la verdad que en cada uno de esos lugares fuimos más que bien recibidos. Un agradecimiento a la gente de Salta que costeó algunos de los gastos en cuanto a lo que fue los hoteles, alojamiento y comida nuestra. Nosotros, bueno, desde nuestra agrupación tuvimos que hacernos cargo del viaje, por eso hablaba hoy de esta situación de que la hacemos muy a pulmón, de que nosotros no tenemos padrinajo político, que no tenemos un financiamiento. Y a veces eso, de alguna manera, hace que todo sea un poco más artesanal, ¿no? Porque a la vuelta de Salta, a la vuelta de Jujuy, varios compañeros y compañeras de otras provincias nos solicitaban que nos acerquemos, como por ejemplo de la provincia de Mendoza, de la provincia de Tucumán también me llamaron para que nosotros nos podamos hacer presentes. Pero bueno, a cada uno de esos compañeros que de alguna manera nos convocan le explicamos lo que iniciábamos diciendo que somos trabajadores, que no tenemos de alguna manera posibilidades de faltar a nuestro trabajo porque vivimos de eso. Entonces tenemos que coordinar y arreglar la agenda para poder estar en la mayor cantidad de lados posibles. Por otro lado, también tenemos un desarrollo bastante importante en la provincia de Buenos Aires. Tenemos reuniones programadas en Moreno, en General de Grano y en Mar del Plata. Hoy estuve comunicado con gente de La Matanza que también nos estaban invitando para hacer una especie de plenario. Pero bueno, la idea es seguir construyendo, seguir avanzando. Cada uno que se suma a nuestra ocupación o cada uno que participa, de alguna manera nosotros tratamos de conectarlo con las luchas que nosotros hemos encarado, con el perfil de agrupación que nosotros queremos y que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos cansado de decir que no somos una agrupación que se ha conformado o que ha perseguido la búsqueda de cargos, sino más bien intentar de alguna manera humildemente generar una conciencia, una conciencia militante, generar una conciencia en el vecino, en la vecina, en la población, con respecto a cuáles son las discusiones que hay que perseguir, mucho más aún cuando se está en el gobierno. Las cuestiones de soberanía, las cuestiones de recuperar el Paraná, las cuestiones de recuperar el comercio exterior, las cuestiones de modificar y cambiar la justicia, las cuestiones de recuperar de alguna manera la ley de medio o volver a adecuarla para que nosotros tengamos pluralidad de voces en los medios. Bueno, todas esas cuestiones, esas cuestiones, son las que nosotros tratamos de manifestar, ¿no? Sí, Polito, bueno, es importante también manifestar que Populismo K, el movimiento de Fuerza por la Sobreidad Nacional que Populismo K integra, en el movimiento de la Coordinadora por la Defensa del Paraná y el Canal de Paraná de Luna, que a través mío también lo integramos, y fuimos partícipes y convocantes del acto del 17 de octubre, y lo seremos de una muy probable movida el 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía. Es decir, que nosotros estamos, por un lado, en el desarrollo de la agrupación en sí, pero también en ayudar a la unidad y la coordinación entre las distintas fuerzas, porque lo del 17 fue convocado en Plaza de Mayo, fue convocado por más de 100 organizaciones, y de alguna manera, entre ellas, éramos parte nosotros, tanto Populismo K, como el movimiento de Fuerza por la Soberanía Nacional, como la Coordinadora en Defensa del Paraná y el Canal de Maracena. Y lo seremos en el Día de la Soberanía, que es el de noviembre. Sí, está perfecto lo que vos planteás, Santiago. Con respecto al día del 17 de octubre, de alguna manera, quien ha jugado al truco, podríamos decir que cantamos vale cuatro, porque si bien nos fuimos invitados formalmente a participar del escenario como agrupación, como Populismo K, nuestra bandera fue seguramente la más visible de toda la plaza. Nuestra bandera fue replicada por Cristina Fernández de Kirchner, fue replicada por Máximo Kirchner, fue replicada por el actual gobernador Axel Kicillof, por el Cuervo Larroque, por ATE, por casi todas las organizaciones que estuvieron presentes. Así que, no obstante, no habiendo estado en el escenario, creo que fuimos mucho más visibles que casi cualquier otra agrupación. De hecho, te cuento una influencia en las distintas reuniones que se sucedieron después del 17, funcionarios de altísimo rango, todos hablaban de nuestra bandera. Así que, de alguna manera, nuestra presencia no pasó desapercibida, ¿no? Todos hablaban en el escenario de la bandera de Populismo K presenta ahí en el 17 de octubre. Tuvimos una movilización grande de compañeros y compañeras. Se acercó gente de José C. Paz, se acercó gente de La Matanza, se acercó gente de Barracas. Por supuesto que fuimos gente de La Plata. Así que no fue solamente una coordinación aquí interna a nivel municipal, sino que fue un trabajo de presencia en la plaza. Lo importante es decir, que ya lo dijimos al principio del programa, que nosotros no concurrimos con micro, nadie nos solventó ningún gasto de nafta, ni de micro, ni nada, y lo podamos de nuestro propio peculio, que somos trabajadores. No somos una agrupación superestructural. Somos una agrupación que trabaja más que nada de abajo, aunque no tenemos ningún inconveniente en charlar con el embajador, el juez, el funcionario de cualquier tipo, porque tenemos claras nuestras ideas y porque somos poderes. Es más, te voy a ser mucho más sincero aún. Yo hablé con diferentes centrales sindicales con las cuales estábamos intentando coordinar los micros, de los cuales ya lo habíamos hecho en varias ocasiones, con las cuales hubiésemos podido tener más presencia, y no nos facilitaron ningún micro, así que calculo que deben haber tenido una buena cara de asombro al ver la presencia nuestra con la masividad que tuvimos y demás. No creo ni digo que haya sido adrede, ¿no? Pero la realidad es que estuvimos hasta último momento tratando de negociar los micros. La realidad es que acá, entre militantes, entre compañeros, hay que decir una realidad. Muchas veces se le asignan micros a organizaciones que llevan los micros vacíos. Nosotros cada vez que tuvimos la posibilidad de obtener o que nos hayan facilitado los micros, esos micros fueron repletos, así que bueno, ojalá Dios quiera que de alguna manera sirva también para que en alguna actividad próxima llegamos de alguna manera más considerados, ¿no? A veces parece que por ahí el nombre o la participación reiterada podría llegar a parecer que molesta. Habría que analizarlo, esperemos que no sea así, pero bueno, nosotros la presencia la tuvimos. De todos modos, el problema de ellos y no nuestro, nosotros los micros no hubieran venido bien para que haya más gente en el acto, no por una cuestión de cuántos somos nosotros. Nosotros sabemos que somos muchos más y mucha gente sabe que somos muchos más que los que fueron a la plaza. Pero bueno, no es tan sencillo en un día de semana y con lo que cuesta un minuto. Bueno, pero ya se modificará eso, estoy seguro. Para cerrar, te comento brevemente, bueno, el día martes fuimos invitados, fui yo en representación de la organización, pero bueno, la invitación obviamente era al conjunto, por gobernación de la provincia de Buenos Aires a la presentación del libro de Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, y también nos llegó la invitación por Rodolfo Alonso, decano de la Universidad de Quilmes, con la cual estaremos, sin ningún lugar a duda, organizando alguna actividad de las que nosotros ya venimos desarrollando junto a alguna embajada. Así que, decirle a la gente que también venimos haciendo un trabajo y un desarrollo cultural en las universidades, con presencia de las embajadas, en donde las dos actividades que tenemos propuestas en lo inmediato serán en la Facultad de Periodismo aquí en La Plata y en la Facultad de Quilmes. Ambos duecanos ya nos cedieron su espacio, con los cuales nos tendremos que reunir. Por otro lado, tuvimos una reunión y una charla muy amena, la verdad que muy contento por haber podido participar de alguna manera, en una reunión, digamos que estuvo Carly Bianco, Florencia Saint-Tuc, ministra de, una especie como de representante de la cultura de la Provincia de Buenos Aires, la ministra de la mujer de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, el gobernador Axel Ticillof, la intendenta Mayra Mendoza, el ex presidente Rafael Correa y quien les habla, humildemente estuvimos ahí reunidos, escuchando un poco las problemáticas de Ecuador después de la salida de Rafael Correa, para que la gente escuche simplemente un número para saber cómo cambian las realidades de la gente que vive en esos países cuando cambian los gobiernos. Rafael Correa se fue con una cantidad de muertes aproximadas anualmente de 600 personas y hoy rondan cerca de las 4.000 muertes violentas, con lo cual se convirtió Ecuador en el país con mayor cantidad de muertes anuales de tipo violentas en todo el continente. La verdad que no tenía ese dato, lo contó Rafael Correa, y esperanzado de alguna manera, interconectando con el tema de la patria grande, que Lula vuelva a tomar los destinos de Brasil y volvamos de alguna manera a hacer fuerza para volver a conformar una patria grande.